Mónica Brava Para vos, Lomba Che, madame, que parlás en francés Y tirás bentolín a dos manos Que tomás el champón bien frappé Y tenés chígolo bien bacán Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas Mónica Brava bien cotizada Sos del trianón, del trianón de Villa Crespo Milonguerita, juguete de ocasión Tenés un camba que te hace gustos Y ve que abriles que son disqueros Y bien repleto tu monedero Pa' patinarlo de norte a sur Te llaman todos, muñeca brava Porque a los giles mareas Sin grupo, me hizo siempre la que no supo guardar Un cacho de amor y juventud Campaña, que la vida se va Y embroca tu silueta sin nada Y si el llanto te viene a buscar Escurrí tu dolor Y seguí y me calla Que la vida se te escapa Muñeca Brava, flor de pecado Cuando llegues al final de tu carrera Tu primavera esperaba validecer Tenés un camba que te hace gustos Y ve que abriles que son disqueros Y bien repleto tu monedero Pa' patinarlo de norte a sur Te bat en todos, muñeca brava Porque a los giles mareas Sin grupo, me hizo siempre la que no supo guardar Un cacho de amor y juventud Para eso siempre la que no supo guardar Un cacho de amor y juventud